Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie. La última vuelta, 212 puntos. Campeón Colombia, Campeón Montoya. La semana pasada hay muchas fuentes que están diciendo de que los Estados Unidos está listo de intervenir indirectamente en los asuntos colombianos. Eso es totalmente loco. Gracias por ver el video. Las autodefensas llegaron al pueblo, se bajaron de los camiones en que se transportaban y empezaron a disparar indiscriminadamente. Mataron a 11 personas que quedaron tiradas en el piso sin posibilidad de ser levantadas por sus familiares para temorizar a los vivos. Cuando vino la guerrilla y vino los paramilitares y esto se volvió una zona muy violenta en donde incluso tuvimos en peligro nuestras vidas y las de unos familiares que mataron. Mataron a 11 personas que estaban cuando estudian, какие seres pertenece a laurt rapaz y atendece a los años cub intestinales. Ella sale hablando hasta donde uprisamos las fracias de Ondas, hasta donde uprisamos la luz. Sat we charging del puesto de Waste company. ¿Germit los amados reprensas de Инque Mataron a 14 amados como el día a medida de que va a comprar. Gracias.